Esa es la parte, siempre digo la parte final y sigo filmando. Acá está en Tatús y acá está una madame que lee la mano, las cartas. Fíjate, acá hay mucha gente que cree. Yo pensé que no, pero sí creen. No la puedo filmar mucho porque a veces no les gusta. Pero fíjate, tremendo su casita. Normalmente cobran 20 euros si le está leyendo al chico. Bueno, acá trabajos de madera. Acá te hacen peinados, tatuajes. A ver. ¿Qué están haciendo por acá? Son tatuajes, pero parece que son así nomás momentáneos. Y este peinado tan lindo que le van a hacer a la niña. Acá están las trenzas, las clinejas. 15, 10 euros. Acá hay más. Y bueno, es inacabable. Todos los vestidos, fíjate, de la época. Vienen sin zapatos. Imagínate caminar con estas piedritas sin zapatos. Y bueno, acá retrocediendo a la época del año 1200, 1300. Este es el jueguito que tiene que tocar la niña de la campana. A ver, ya está cerca. Está con la cara de preocupación el dueño. Porque si no le tiene que pagar 20 euros. Uy. Está cerquita. No suelta. Mira la cara de preocupación del dueño. A ver, si toca la campana, le dan 20 euros. Pero mira la agilidad que tiene. A ver, vamos a ver. Tiene que alcanzar. Oh, bravo. Super. Feliz el dueño porque no paga 20 euros.